¿Si a ustedes los invita un rey a un banquete, ¿lo rechazaría? No, seguros. Jesús comienza diciendo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, el reino de los cielos es semejante a, por tanto, no se trata de tomar la historia de forma literal, sino de aprender a interpretarla y aprender a interpretar quién es cada personaje en nuestra vida. Primero, el reino de los cielos es semejante a un rey. ¿Quién es ese rey? Dios, que preparó un banquete de bodas para su hijo. ¿Quién es ese hijo? Jesús. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados. ¿Quiénes son estos criados? Los profetas. ¿Y quiénes son los invitados? El pueblo hebreo. Pero estos no quisieron ir. El pueblo hebreo no quiso ir al banquete de bodas. Envió de nuevo a los criados. Estos segundos y terceros criados que van a aparecer ya son los cristianos, los primeros apóstoles y los primeros misioneros cristianos. ¿Qué hicieron los invitados cuando fueron el segundo y tercer grupo de criados? Los invitados no hicieron caso nuevamente. Uno se fue a su campo, otro a su negocio y los demás les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. ¿Cuál de todos los invitados somos nosotros? ¿Los que matan? ¿Los que insultan? ¿O los que se van al negocio, al campo? Lo hemos dicho, si nos comparamos con lo peor del mundo, siempre vamos a salir buenos. No, yo no mato. No, yo no digo groserías. No, yo no tengo adicciones. Pero es que aquí no solo rechazan esos, sino también el que se va a su campo y el que se va a su negocio. El que se va a atender sus cosas personales, sus bienes materiales, sus negocios, su trabajo. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho lo mismo de rechazar al Señor por ocupaciones? Si es que no puedo asistir a la iglesia porque tengo mucho que hacer, es que no puedo ayudar a los pobres porque tengo mucho que hacer, tengo muchas deudas. Es que no puedo hacer tal obra de caridad, no puedo ir con tal grupo porque tengo mucho que hacer. Tengo mis negocios, tengo que atender tal cosa. También somos los invitados que rechazan al Señor. Mucho cuidado en pensar que los que rechazan al Señor solo son los asesinos, los drogadictos, los narcotraficantes. No. También nosotros, y por eso hicimos el yo confieso, porque en el yo confieso nosotros decimos que hemos pecado de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Ellos, el que se fue al campo y el que se fue al negocio, están pecando de omisión. Bueno, y los demás también. La omisión es cuando yo, pudiendo hacer el bien, no lo hago. Cuando teniendo la oportunidad de hacer algo bueno, dejo de hacerlo. Ese es el pecado de omisión y en eso están cayendo los invitados y en eso caemos nosotros muchas veces. No crean que el pecador solo es el que hace el mal. También es el que deja de hacer el bien. El cristiano no está llamado solo a evitar el mal. El cristiano tiene un deber moral de hacer el bien. Evitar el mal para hacer el bien. No evitar el mal para quedarnos de brazos cruzados. Porque ese es el pecado de omisión. Mucho cuidado con eso. Y los invitados finales, dice que eran todos los que se encontraban en el cruce de camino, buenos y malos. Y es que así es la iglesia. La iglesia está compuesta por buenos y malos. Pero los cristianos estamos llamados a invitarlos a todos. No nos corresponde a nosotros decir quién es bueno y quién es malo. ¿Quién es el que determina quién es bueno y quién es malo? El Rey, Dios. Así que, mientras usted esté en la iglesia, usted invite. Deje de fijarse quién es bueno y quién es malo. Eso le corresponde a Dios. Nosotros hagamos la parte que nos corresponde. Invitar a los demás al banquete de bodas. O, en primer lugar, atender al llamado que Dios nos está haciendo. Amén.